Buenos días mis amores, como están? Bueno, acá les voy a mostrar un batido que voy a hacer de plátano o banano, como ustedes le quieran llamar que ingredientes llevan solo leche y el banano o el plátano no le echo azúcar porque pues la verdad que no puedo comer cosas así dulces entonces yo hago los batidos, los jugos es con el mismo dulce de la fruta Bueno mis amores, ahí ya le eché la leche y el plátano ahora lo vamos a batir y ya lo vamos a servir Bueno mis amores, ya hice el batidito ahora lo vamos a servir Bueno, así nos quedó el batidito ya saben que no le eché azúcar queda bastante espesito, muy delicioso Bueno mis amores buen provecho para ustedes y para mí también bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.